Bueno, vamos con el que viene. El que viene es tiempos difíciles. Siempre son tiempos difíciles, pero bueno. Con el tiempo es difíciles Tiempo es de desigualdad Día y noche se nos va la vida Buscando una salida De esta sociedad Mucha desigualdad No da para más Es hora de terminar Si es una mentira Esta libertad No te dejes engañar Que este sistema Te someterá Nunca dejes de luchar No 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 dejes que viva por vos Es hora de tomar valor Y esto Para tomar Esas decisiones Comencemos la rebelión Si es una mentira Esa libertad No te dejes No No te dejes Este sistema Te someterá Nunca dejes de luchar No 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 Si es una mentira de esa libertad No te dejes, no, no te dejes Este sistema te someterá Nunca dejes de luchar Te dejes de luchar No Muchas gracias